RICA ¡Chica! La chica, la chica, la chica, la vida Aquí lo tenéis en la sala film director de aquí, la voz del México Aquí está la ermónica compadre, la humana ¡Dátale fuerte! ¡Dátale fuerte compadre, dándale fuerte! ¡Dátale ahí! ¡La viva Ruh, aquí está viva! ¡Viva puta! ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate, 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 cállate! ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate, cállate! tendrá un plan eclesiástico. Esto es para la tele. Mil formas de morir con un mitrófono. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Bueno, ¿se acordáis? Que ahora, el tema es, mira. Este iba... Tras de liga, que iba de cura. Entonces nosotros hacíamos una cosa. El Papa nos dejó un recuerdo increíble el Papa este año. Adiós, patiflada, y que antes tiene... ¡Adiós, matarte agua! Mira, el Papa dice, un libro, antes de irse... El Papa, nosotros lo vestimos este año de cuna y dimitió el Papa. Para el año que viene vamos a vestir el Rajoy. Mira, pues lo que decía el Papa antes de irse en un libro, que por mi madre te lo juro, por mi puta madre, que es verdad, ¿eh? Decía que en el portal de Belén no había ni mula ni güey. Y que los Reyes Magos eran de Andalucía. El Prado es el rey, ¿eh? Entonces nosotros decimos, en el portal de Belén no, si mula ni güey. En el portal de Belén, si mula ni güey. Es más fuerte. En el portal de Belén, si mula ni güey. Los Reyes Magos son de Andalucía. Los Reyes Magos son de Andalucía. ¿Y quién da la jocía a todo el mundo? La policía, la policía. La policía, la policía. Pero con arte, con arte nos movemos un poquito para allá. ¿Eh? ¿Y otro poquito para allá? ¿Eh? Un poquito para allá y un poquito para allá. Hombre, la gente mayor, que no pueda, que hay gente mayor. Yo sé que aquí ha venido gente mayor viendo con la familia, con el cuello, que haga por menos esto, ¿vale? Un poquito porque se ve bien. Estamos grabando un vídeo, ¿vale? Vamos a hacerlo entero, ¿eh? Vamos desde arriba, ¿vale? Dale, dale, dale. ¡Vale! Los Reyes Magos son de Andalucía. No vean cómo ha cambiado la iglesia en estos días. Ahora, en el portal de Belén, si mula ni güey. Los Reyes Magos son de Andalucía. ¿Y quién da la jocía? La policía, la policía, la policía, la policía, la policía. Muy bien. Sonos del carajo, ¿eh? Del carajo. Bien, señoras. Yo sé que hay gente muy mayor que no puede hacer ni esto. Pero vamos, no se preocupen. ¿Quiere colaborar? A ver, mira. Con la ceja. Nosotros nos agradecemos. Con la ceja, ¿vale? Venga, vámonos, venga. Atento, ¿eh? Cumplea Adelina. Adelina. La que viene todos los días a confesarse, mira. ¿Se habéis fijado que Adelina está como rara desde el gabinillo? Es que la gente por ahí, Adelina, la gente no te piste por ahí. Adelina. Fijarse en Adelina que está muy rara. Patina, 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 dejadme tranquila, que estoy mareada. ¡Vaya! Fijarse en Adelina que está muy rara. Vaya, por Dios, cae, vaya, por Dios. Que tiene muy mala cara. ¡Puta! Que está como poseída, demoniada. Vaya, por Dios, cae, vaya, por Dios. Te vamos a tener que hacer. Te tiros pa' purificar la un exorcismo aquí en el baño. ¡Abandona este cuerpo, demonio! ¡Papelito, turmón, el coño! ¡Papelito, turmón, el coño! De lo que yo diga, eso va a misa. Mientras practicaba el exorcismo, también hicimos el piriquismo. Y la Adelina empezó a gritarle grabando genidos. Que no me lo saques, por favor lo pido. ¡Que tengo el demonio, tengo el demonio del bienvenido! ¡Abandona, nada, nada! La policía, la policía, la policía